Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver el asalto de Ocaso, semanal, solo. En esta ocasión tenemos a Tannis, del nuevo DLC, y también vamos a ver la recompensa con los demás personajes. Vamos a hablar también un poquillo sobre el nuevo DLC, que es lo que me parece a mí, que es lo que espero yo del nuevo DLC, si me parece bien todo lo que hemos visto, todo lo que no, pues ya que muchos me lo estabais preguntando, y bueno, vamos a hablar un poquillo sobre el tema, y también espero vuestra participación en comentarios también. Bueno, los modificadores que tenemos serían en tierra, quemadura solar y quemadura por vacío. En tierra es que tenemos que, si saltamos, sufrimos mucho más daño, ¿vale? Tenemos que estar en tierra, como bien dice el modificador. Bien, vamos a empezar esto, el asalto de Tannis, a ver si le podemos dar caza. Lo hago solo para eso, para todo aquel que lo quiera hacer solo, o tenga que hacerlo solo, y necesite, por ejemplo, alguna estrategia, alguna cosilla que vea en el vídeo y le pueda servir de ayuda, pues bueno, ahí está y si le sirve, pues bienvenido sea, ¿no? Bien, las armas que tenemos que utilizar, o que por lo menos yo voy a utilizar, será la visión de confluencia, que tiene daño solar, la galarjón y el martillo negro, ¿vale? Son los que más o menos utilizaré en este asalto. Las de vacío también vendrían bastante bien, la palabra de crota, en fin, todo eso. Como digo, vamos a hablar un poquillo sobre el tema del nuevo DLC, todas las imágenes que hemos visto, todos los trailers, toda la información que han ido sacando, que ha sido bastante información, la verdad que han sacado, yo creo que más de la cuenta, pero bueno, que todo lo que hemos visto, y bueno, en un principio, bueno, antes de nada, antes de empezar a hablar, estos dos aulladores de aquí, yo lo he intentado pasar, digo, porque lo quería probar y yo sabía, digo, yo no creo que pueda pasar, pero lo he intentado pasar corriendo, y no, de dos disparos, de dos bolitas que me, de dos disparos de estos que me den, me mataban, ¿vale? Así que me voy para atrás, a ver si al final me van a coger y todo, aquí, aquí no llegan las bolitas esas cuando los mata, así que bueno, matamos uno y nos venimos para atrás, matamos al siguiente y también nos venimos para atrás, ¿vale? Imagino yo que con el cazador invisible puedes pasar y no te dan, ¿no? Imagino, no lo sé, porque no lo he probado, lo he intentado con el hechicero y con el titán y no, y vamos, y me cogían allí en la puerta y no pasaba, ¿vale? Las bolitas, bua chaval, vale, bien, hemos matado a los dos aulladores y vamos a ir para adelante. Como digo, en un principio cuando tú ves el DLC y dices tú, el primer DLC es 20 dólares o 20 euros, ¿no? Es lo que, es la conversión de esta gente, ¿no? Que esta gente se pasa por el mismísimo, se pasa en la conversión, ¿no? Si vale 20 dólares, pues en euros debería de valer un poquillo menos, pero bueno, hacen la conversión como quieren y vale 20 euros también. El primer DLC es 20 euros, el segundo 20 euros y el tercero 40. Y dices tú, hostia, 40 dólares en un principio te echa un poquillo para atrás, ¿no? Dices tú, 40 dólares o 40 euros que te cueste un DLC, pues la verdad es que es bastante caro, que tal, que cual. Y más después de, no sé, el tema este que dijeron de los shaders, de los bailes y esto, ¿no? Que valían 20 euros de más, todo eso, el lío que se formó. Bueno, pues en principio dices tú, buah, el DLC va a ser un montón de caro, va a ser... Pero no sé, han ido sacando información, han ido sacando imágenes, trailers, todo. Y yo por lo menos, a mí por lo menos, no sé, cada vez tengo más ganas de que salga. Cada vez tengo muchas más ganas de que salga, de ver todo lo nuevo que nos van a meter, de toda la información que hemos ido viendo, del tema del acolazado, del tema de las nuevas subclases. Entonces, claro, tú ves los nuevos DLC, ves en los DLC que ya han salido, que la verdad que la casa de los lobos y la de crota, no sé, en mi gusto, para mi opinión, se quedó un poquillo corto. Yo lo... el de crota, vale, sí que tiene una... tiene la raid, pero no sé, la raid, vale, el primer mes está jugando y después, no sé, una raid bastante sencillita, bastante simplona, con muy pocos secretos, muy pocos, por no decir ninguno, porque lo único que tiene es el segundo cofre, ¿no? Que tuvimos que descubrirlo, que más o menos, dice tú, bueno, tiene que ir un poquillo rápido, pero nada, eso no... no es... no es ni secreto ni nada. Entonces, la comparas con la cámara de cristal y dice tú, buf, no tiene nada que ver, ¿no? La cámara de cristal, un montón de secretos, de misterios, de pasillos, de recoveco por aquí, de todo, no tiene nada que ver. Entonces, yo me quedé bastante corto con el primer DLC. Salió el segundo DLC, la casa de los lobos, y no sé, pintaba bien el tema de la prisión, el tema de Osiris, el tema de, no sé, de los contratos de Petra... pero claro, la prisión de ancianos, te pones a jugar la prisión de ancianos... A mí, yo por lo menos la prisión de ancianos la habré jugado dos semanas, ¿no? Para conseguir las tres armas excepcionales, esta del contrato este de cifrador, y poco más, ¿no? Entonces ves lo que ha salido del primer DLC y... y claro, te pones a pensar y dices, bueno, a ver cómo va a ser este DLC. Pero claro, después de todo lo que han mostrado, de lo que han dicho, de que la raid va a ser la más larga, con montón de secretos... A mí eso me encanta, ¿no? El tema de tener que buscarme la vida para conseguir un tesoro, para buscar... En fin, de meterme yo en la raid y... como hacía en la cámara, ¿no? Yo muchas veces... es que yo muchas veces me he metido en la cámara de cristal y... y me he puesto a... Y las granadas, tío... Y me he puesto a dar vueltas por el tema de... 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 por... cuando coges el primer cofre del TOO, cuando entras en la espira... Por debajo hay un camino, como ya sabéis, ¿no? Debajo hay un camino de esto que se entra por debajo del cofre. Yo me he puesto por ahí a dar vueltas yo solo a... en fin, a... no sé, a buscar a... 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 yo qué sé, ¿no? A meterme ahí y... y dar vueltas porque... porque me encanta, ¿no? Eso de... 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 de meterme y de... de buscar cositas nuevas, a ver si había cositas nuevas. El tema del misterio este del sexto cofre, que por lo visto han confirmado que no hay sexto cofre, no lo sé, ¿no? O lo comentaron que no había sexto cofre, pero ha estado un año entero el... el tema del sexto cofre, el tema de... a ver cómo conseguimos el... Fíjate tú, el tema de... del... del cofre este del templario, para conseguir lo que tiene que... que hacerlo sin que se teletransporte. En fin, la... la cámara era demasiado. Entonces, con este nuevo DLC han dicho eso, ¿no? Que... que va a ser la... la raíz más larga y con más misterios, con más puzzles jamás creadas. No sé, eso me... la verdad que me gusta bastante... ese tema. El acorazado también... eh... tiene una pinta... increíble, ¿no? El tema de las patrullas, de la... de los nuevos eventos públicos, que será todo mucho más complicado, que suponga un reto. A decir verdad, las patrullas que tenemos ahora, tú te metes en patrulla y si te matan en patrulla, uff... mucha tela, ¿no? En patrulla es difícil que te maten, es bastante sencillo andar por ahí. Entonces, si tú te metes en el acorazado y vas con esa sensación de... de que te puedan matar, de que... En fin, yo creo que con este DLC... eh... creo, creo... como ya digo, como no ha salido todavía, no puedo opinar todavía en... sobre qué es lo que será este DLC, pues... es lo que os digo. Espérate, me voy a subir aquí arribita, a ver... como... no... me quedo corto, me matan. A ver... Buah, chaval, que... Uff... al final me van a poner bien, tío, aquí abajito. Espérate... Mira a Tannis, Tannis ya me ha visto... vale... Ahora, ahora, me subo aquí arribita... Ya desde aquí puedo yo controlar el... el percal. Vale... Allí... vamos a me ir matando. Mmm... y... y como estaba diciendo, ¿no? El... se lo están haciendo... yo creo que bastante bien. 40 euros sí que es verdad que a lo mejor puede ser un poco caro, no podemos decir todavía porque no sabemos el contenido que tendrá. Pero... mmm... ¿qué duración podemos tener con tres subclases nuevas? Pues claro, cada subclase es un tiempo que tenemos que... que tener ahí, ¿no? Para subirlas, para probarlas, para... para probar una configuración, probar otra, los modos de... de crisol. Para el que no le guste el crisol, vale... Y dices tú, bueno... quitamos el crisol y... 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 pero que está ahí, ¿no? Que han... que han metido que si estás de crisol el acorazado entero. Coger, por ejemplo, como dijeron, el tema del arma este, que tenemos que buscar las 50 piezas... eso es un... a mí es que esas cosas me encantan. Esas cosas de tener que buscar y tener que... 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 en fin... que buscarme la vida por ahí con... con mi colibrí, para arriba, para abajo, para dar vueltas para un lado y para otro. Me encanta. Por eso digo que... que este DLC yo le tengo muchas, muchas, muchas esperanzas puestas y yo creo que... que va a ser... va a ser bastante bueno. Espero que no me decepcione. Vamos a ver los directos ahora que... que pongan también y... y... y a ver qué es lo que nos enseñan, ¿no? A ver... Espérate, vamos a quitar nuestros capitanes de aquí. Aquí lo tenemos. A ver qué es lo que nos enseñan y a ver si... si realmente merece la pena esos 40... 40 dólares. Es que yo, como digo, yo creo que sí. Yo he visto... DLCs que dice tú... hostia, tío. Yo no, lo habréis visto todo, ¿no? DLCs de juego que dice tú... Dios, cómo han podido meter... 20 euros o 15 o 20 euros por... por dos mapas multijugador y... y poco más. Y poco más. Dos o tres mapas y dice tú... hostia. Entonces, si le ponen bastantes cosas, pues... pues en fin... yo creo que... que sí. Pero vamos, es lo que digo, ¿no? Como siempre, todo lo que estoy comentando aquí... son opiniones mías, no... No tengo que... yo... yo... yo, chaval. Yo quería que habían salido esa gente, tío. Flipa. Uf. Vale. Qué trabajito, ¿no? Como digo, eso, ¿no? Que todo lo que comenté aquí son opiniones mías. Y como digo, me gustaría mucho ver los comentarios de... de vosotros. De... de lo que pensáis de este nuevo DLC. De lo que esperáis de... 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 del nuevo DLC. De... de lo que vayan a meter, de la nueva Raid, del acorazado, de... de todo, ¿no? Eh... dejarlo abajo en comentarios y... y... y lo que... como digo, ¿no? Lo que esperáis que lo vamos a ver todo y... y lo vamos a... a mirar. A ver qué pasa. Bueno, estoy mirando esto... a ver... Vale, aquí... tengo que matar a algunos de aquí al fondo, me parece. Para que salga el tanque... y le podamos dar caña, ¿no? Al tanquecito. Vale, vale, fuera. Sí, cuando sale... arriba a la derecha lo ves, sale el simbolito del espectro. Ya es que salen por aquí al ladito y tenemos que tener cuidado. Y a veces lo mejor es un... es un lanzacohete. Y fuera. Es que no quiero saltar porque me va... Es que lo estoy viendo. Que me van a poner bien. Vale, y fuera. Eh... Así que eso. Chavales. El... el DLC esperemos que... que no defraude. Esperemos que... Que sea... Que sea... Por lo menos que... Que sea largo, ¿no? Que... que no sea duración. Pero vamos, más duración que... Por lo menos yo hablo por mí. No, a mí me ha dado una duración este... este juego. Increíble, ¿no? Vale que yo tengo el canal y yo estoy subiendo cositas y... Y estoy ahí y le de... Pero que aunque no tuviera el canal, aunque yo estuviera jugando este juego a mí. Yo estoy súper enganchado a este juego. Eh... Y con el... Y con este DLC tiene... Ya... ya digo... Mmm... Las nuevas subclases. Que eso, como digo, tiene... Tiene bastante... Bastante tiempo por... Para jugar, ¿no? El... El acorazado... Los nuevos contratos... Las nuevas facciones... Como... como dijeron que ahora para... Para subir la facción te tienes que... Que... Que aliar con... O a... No sé... Un... Como unirte a la facción... En fin, cositas nuevas que nos van... Nos irán contando ahora... En este... En estos directos y... Y ya digo... Mmm... Cada día que pasa... Son más las ganas de... De que salga, ¿no? Eh... Porque mucho... Como digo, mucho me estabais preguntando... ¿Qué te parece todo lo del DLC? Las... Las nuevas informaciones... Todo el nuevo trailer que han sacado... A mí me parece la verdad que se lo están haciendo... Bien... Tal vez el precio, como digo, sea elevador... No lo sé todavía... Del precio no puedo hablar porque no... Fuera... Vamos a darle a este aquí lo que... Fuera, fuera, fuera... Venga ya... Lo sabía, tío... Lo sabía... Es que me... Debería de haberle dado tres tiros y... Y haberme ido para atrás... Porque no vea como... Como... Nooo... Me mata... Dios, chaval... Y en el aire... Estoy en el aire y me mata... No, no... Fuera... Fuera... Dios... Me irás... Y el cañón del otro me van a matar, tío... Espera, espera... Vamos a tranquilizar un poquillo... Que le quedan ahí menos... Si tuviera un titán con una cúpula ahí, tío... Sería todo más fácil... Imagino... Pero bueno... O invisible... Me hago invisible y fuera, ¿no? Pero es que no vea, tío... Es que... Está eso hasta arriba, tío... De gente... Venga, hombre... Debería de haberle dado muy poquito, tío... No tanto... Me he quedado ahí... Con el... Con el... Con el... Este... Con el martillo me he quedado ahí... Pum, pum, pum... Y... Buf... A ver... Vamos a quitarnos a esto... A este capitán... Dios, chaval... Es que no vea como te pone, tío... A ver... Mmm... Es que no para de disparar, tío... Mira, mira, mira... Uy, uy, uy... ¿Cómo...? Es que no para de disparar, vamos... Bueno... Como estaba... Como estaba diciendo... Que... No sé yo si 40 euros será caro o será barato... Ya que... Hasta que no salga el juego... Hasta que no salga el DLC... No podemos... No podemos saber... Todo el contenido que tiene y demás, ¿no? Pero por todo lo que están diciendo... Yo creo que... Que... Que sí, ¿no? Que puede... Que puede tener contenido suficiente... Como para los 40... Como para los 40... Dólares... Si hemos pagado 20 por estos DLC... Yo creo que 40 por los... Por el otro... Mmm... Comparándolo uno con otro... Yo creo que... Que... Que nos va a salir más... Más rentable, ¿no? Yo creo que sí... Comparándolo con los otros dos, vamos... Que... Que hemos tenido... Así que... Que bueno... Más o menos es lo que... Es lo que yo pienso, ¿no? Sobre... Sobre este... Este nuevo DLC que viene... Que yo creo que van a meter bastante contenido... Y... Y un array... Que... Que vamos a tener ahí... Eh... Tiempo, ¿no? Tiempo para... Para... Para jugarla... Tiempo para... Para... Sus... Sus... Sus túneles... Y sus pasavizos... Y sus secretos... Y... Y todo... Según lo que han comentado... Que lo mismo después... Mmm... No es lo que han dicho... Y al final... En fin... No es lo que dicen... Y al final te queda con cara de decir... Hostia... Y todo lo que han mostrado... Y todo lo que han... Sí, es muy bonito... Todos los trailers son lo más bonito del mundo... Pero después tienes tú que verlo... Y... Y saber si... Si es así... Si es así, ¿no? Si es realmente como han comentado... Así que bueno... Tendremos que esperar al día 15... De septiembre... Que es cuando... Que es cuando sale... Y... Y como digo yo... Por lo menos yo... Para... Para mí... Estoy deseando de... De que salga... Por el... Por el tema este, ¿no? De que tiene bastantes cositas... Bueno... Eh... Tanis le queda muy poquito... Vamos a tomarnos una de esto... Para ahora cuando lleguemos allí... Que se nos ha complicado un poquillo ahí en la araña, ¿eh? Se nos ha complicado un poquillo ahí en la araña... Y... Y... Y todo por... Por la avaricia de intentar darle más de lo normal... Cuando eso... Si le das 3 o 4 disparitos... Y... Y matas a los... A los explosivos esto... No tiene que darte muchos problemas... Pero bueno... Ahí está... Vale... También otro tema que... Que mucho me habéis comentado... Que... Que DLC es el que más me gusta... Si el primero o el segundo... Y... Y... Y no sé... Nunca lo... Nunca lo he comentado porque... No sé... Esas son opiniones personales, ¿no? Y son opiniones... Opiniones que... En fin... Cada uno tenemos la nuestra... Y es... Complicadillo, ¿no? Que... Espérate... Porque Tanik no... Tanik no sale... Ah... Ahora, ahora... Uh... Me ha hecho la envolvente, ¿eh? Estaba ahí oculto el tío y no... Eh... A mí... Personalmente me gusta más... No sé... El primer DLC por el tema de... De la raíz estaba muy chulo, ¿no? Pero este segundo el tema de Osiris está muy... El tema de Osiris tiene un acierto, ¿eh? Y eso que lo pongan los fines de semana nada más... Yo creo que... Que es un acierto, ¿no? Me quedo sin voz... Después de tanto... De tanto hablar... Pero como digo... El tema de Osiris que lo pongan solo los fines de semana... Igual que Shur, por ejemplo... O el estandarte es un acierto... Y eso no... No terminas quemándolo... No terminas... Uf... Aquí ya... Me van a coger esta gente... No terminas por cansarte, ¿no? Tan rápido... Si te gusta el Crisol, claro... Si no te gusta el Crisol, tú juegas las primeras semanas y dices... Tú, esto no... No me gusta... No, es más de lo mismo... O es un poquillo diferente... Pero que al fin y al cabo es Crisol... Y esta gente de aquí abajo... Mira cómo está todo de enemigos... A ver si podemos cazar a este hombre... Y... Pero bueno... El segundo DLC creo yo que tenía un poco más de contenido que el primero, ¿no? El segundo DLC con el tema de los contratos de Petra... De los buscados que había... La verdad que hay un montón de contratos de buscados, ¿no? Y... Y del primer DLC nada más que había en los de Erismorn... Y poco más... Aquí han metido nuevos modificadores... Han metido el tema del presidio... Que aunque no sea gran cosa... Pero bueno, lo han metido, ¿no? Han metido también en lo de Osiris... Han metido en lo de Variks... En fin, no sé... Hay cosillas... Y yo creo que tiene más contenido... Pero... Pero bueno... Están ahí los dos de la mano... Vale... ¿Lo hemos matado a Tanix? Lo hemos hecho... Buah, chaval... Y me matan, tío... Venga, ya... No puedo utilizar ni la radiancia... Flipada... Ha salido... Ha salido algo ahí... Pero no he visto... No... No he terminado... Pero bueno... A ver qué... Qué tenemos, ¿no? Y... Y esto se ha quedado cogido... La pantalla en negro... Buah, chaval... Pero... No me explico, tío... En fin... Lo que... Ahora... Lo que estaba comentando... Que... Que a ver... Que no he terminado de ver... Era algo amarillo... Creo... Pero no he terminado de ver... Eh... Eh... Buah... Corazón del fuego práxico... Que lo tengo ya... Piezas de equipo... Y no me dan el carnero... Todavía sigo sin el carnero... En ojo... Ojo... Todavía... Y nada... A ver... Este... En esta ocasión... No... No hemos visto nada ahí abajo... Así que... Eh... En el programa de leyenda... Moneditas... A ver... Venid a mí, moneditas... Venid a mí... 1-1... Sin estético... Este también me han tocado ya... Por lo menos... 10 veces... Por lo menos... No... No tanto... Pero sí que me ha tocado bastantes veces... Vaya... Vaya plan... Viejo... Así que... A ver... Vamos a ir matando aquí... A ver... El carnero con este... ¿Te imaginas un carnero con un cazador? Que guay, tío... No... Pero vamos... Yo paso ya del carnero... Paso del... ¡Uff! Flipa... Nunca me había tocado un carnero con el... En el ocaso... Flipa... Y me lo dan ahora... Que le ha traído... Venga ya, hombre... Que ya no me hace falta... Ajo que plan... Ajo que plan, tío... Me lo dan ahora, guillo... Que descaro, tío... Pero bueno... Pues... Nada, chavales... Estos son los tres ocasos... El que... Lo he hecho los tres... Seguido... Eh... El... El... Como he comentado antes... Todo lo que he comentado son opiniones mías... Son... Era... Lo he comentado para eso... Para ser un poquillo más entretenido... O que... En fin... Que... Que pudierais comentar también vosotros... Abajo en comentarios... Todo lo que pensáis del nuevo DLC... Y demás... Eh... Nada... Yo por mi parte... Espero que os haya gustado... Espero que haya sido entretenido... Por lo menos que hayáis disfrutado del vídeo... Eh... Y... Lo dicho... No tengo nada más que añadir... Espero que... Como digo... Os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!